Ociri Guzmán, men, próximo senador, men, Ociri Guzmán, men, próximo senador, men, Ociri Guzmán, tu próximo senador. Ociri Guzmán, la senaduría se gana, con Ociri Guzmán, la senaduría se gana, ve que díselo a la vecina, que se vaya poniendo al día, que vaya preparando el voto, Ociri a la senaduría, Ociri senador, por honesto y trabajador, Ociri senador, en San Cruzó va la solución, Ociri senador, y pa'l senado lo llevo yo, Ociri senador, como candidato es el mejor. Ociri es de aquí, vive aquí, Ociri Guzmán es el senador mío, Ociri Guzmán es el senador mío, ni un paso atrás, Ociri Guzmán, el senador que va. Y como ustedes imaginan, este es un video de archivo, del momento en que Ociri Guzmán aspiraba a la senaduría por San Cristóbal, por el Partido Revolucionario Moderno. Miren qué coincidencia de la vida, Ociri Guzmán entra en la carrera para aspirar a la senaduría, tras el asesinato del doctor Mateo Aquino Febrillero, cuyo abogado de la familia estaba aquí en el día de hoy, o sea, es una coincidencia hoy de temas, evidentemente. Él no gana la nominación, gana la nominación por el PRM, pero no gana como senador de San Cristóbal. Sin embargo, en estos días hemos visto una decisión que ha adoptado la FIFA, la FIFA ha condenado al señor Osiris Guzmán, que era su representante aquí en República Dominicana, la ha condenado a 10 años, inhabilitado, y también tiene que pagar poco más de 7 millones de pesos, francos suizos, una cantidad que suena mucho menor, cuando lo traducimos es poco más de 7 millones de pesos, como una compensación. Le acusan de cometer actos de corrupción, evidentemente, pero digamos que la vida de Osiris Guzmán en medio del fútbol ha estado lleno de controversia. Encontramos en algunos momentos denuncias de otra naturaleza, en el año 2016, incluso las oficinas que ocupaba fueron allanadas, en ese momento allanadas por el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República. Como no se trata solo de Osiris, sino que se trata de un sistema, y se trata del fútbol que es, digamos, un ramo que en República Dominicana va creciendo, hemos querido invitar a alguien que conozca de fútbol, un poco que nos ponga en el contexto de cómo ha sido todo este proceso, y cómo han sido los años, y de lo que esto puede implicar, el impacto que pueda tener en República Dominicana. Yo quisiera agradecer a Jorge Rolando Bauger, un veterano. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, y admito que me hubiese gustado estar aquí para hablar de aspectos técnicos, porque en realidad soy un entrenador de fútbol. A veces la gente se confunde por el hecho de escribir, por el hecho de estar en los medios de comunicación, lo quieren halagar y decir periodista. No tengo la formación académica de un periodista, simplemente soy un comunicador innato, pero mi base formativa es la de entrenador de fútbol, de la cual me siento orgulloso. Bueno, antes de venir de la pausa ponía unas imágenes de la escuela, que es el último anuncio que usted tiene, de la escuela que usted dirige, que es una escuela pionera en República Dominicana. Cuando usted llega aquí al país, ¿de qué años estamos hablando? Estamos hablando que mi primera llegada fue en 1977, después del pataleo que marca la ley, regresé a finales del Mundial del 78, ya con miras a establecerme. ¿Y a usted es más dominicano que el plátano? Bueno, tengo anécdotas que revelan lo interesante que es esto de la permanencia en un país. Le decía a un amigo que en Argentina nunca visité una funeraria. Y aquí le ha tocado mucho. Y aquí me ha tocado mucho ir a llorar, amigos, ir a despedirlos, tanto a la funeraria como al cementerio. Y yo creo que ese es un rasgo vivencial que dice que uno pertenece a la sociedad en la cual vive, en este caso Dominicana. Sí, porque además hay una edad en la que uno comienza a morirse la gente. Sí. Hay una edad. Y esa edad a usted le atrapo aquí, vino muy jovencito. Bueno, cuando usted vio de la República Dominicana, el fútbol, ¿qué era en ese momento? ¿Qué había? ¿Qué usted encontró? Bueno, no quiero atribuirme méritos que no tengo. Yo creo que la semilla del fútbol en la República Dominicana la plantaron los salesianos. Por eso cuando uno dice cuáles son los centros donde el fútbol predomina, no es casualidad que tenemos que recurrir a Moca, La Vega, Jarabacoa, San Cristóbal. Los lugares donde ellos estaban. Exacto, Cristo Rey en la capital, María Auxiliadora en la capital, el 12 de Jaina. Todos lugares donde los salesianos, conscientes del valor educativo del fútbol, promovían este deporte. Después, un forjador de gran valor, don Fortunato Equipe Mendoza, reforzó esa semilla. Y claro, uno llega y después de trabajar y conocer el país a través de lo que era la Secretaría de Estado de Deportes, Sedefir, y de un trabajo en el área universitaria con Intec, decidió formar la primera, la pionera de las escuelas de fútbol. Y estamos enamorados de esa decisión y seguimos enamorados. ¿Y de ahí han salido algunos ya? Yo creo que lo más importante es que creo que la gente que ha basado por ahí son gente a la cual se le ha reafirmado el sentido de la disciplina, de lo que es cumplir las reglas, gente de bien. ¿Trabajar en equipo? Yo creo que aquel que se ufana de decir de aquí salió tal persona, para mí el hecho de ser un formador requiere de tiempo, de paciencia, y todos los niños son niñas y niños, para nosotros tienen ahí el mismo valor. Hay algunos aspectos referentes a su escuela que me gustaría tocar, pero antes hablemos del fútbol en sentido un poco más genérico, a raíz de lo que ha pasado con el señor Osiris Guzmán. Para nadie es un secreto que ha sido, digamos que un mandato durante muchos años que no ha estado exento de denuncias, de hecho en algún momento él se defendía. ¿Cuál es su apreciación de lo que ha ocurrido en este momento? La FIFA ha tomado una decisión, pone a República Dominicana en la mirada del mundo, pero de la peor manera. Además, diciendo que en este país todos los que eran sus proyectos se manejaron en cierta manera salpicados por la corrupción. Sí, definitivamente, yo creo que no es necesario hacer fuego del árbol caído. Tratar de ser objetivo es difícil, tratar de ser un dirigente deportivo también lo es, pero no es menos cierto que en estos 20 años de mandato del ingeniero Osiris Guzmán al frente de la Federación Dominicana de Fútbol, se han tejido muchísimas versiones. ¿Qué acontece? En 1998, cuando él asume, previo a eso era secretario general de la Federación Dominicana de Fútbol. En ese entonces no existía el mail, no existía en las redes sociales, todo se comunicaba vía correspondencia. Y esa correspondencia llegaba a un apartado postal. Quien tenía la llave de la portada postal era el secretario general Osiris Guzmán, porque el presidente era el arquitecto Rodolfo Guzmán que residía en Moca. Quiere decir que por esa llavecita, el primer dominicano que se entera que la FIFA, a partir del año 1998, comenzaría a otorgar, no solo a República Dominicana, a las 200 federaciones que en ese entonces, 191 federaciones que conformaban la FIFA, un millón de dólares cada cuatro años, fue el entonces secretario general, que se postuló y ganó las elecciones de 1998. Y desde ese entonces, hasta el momento, ha sido el único presidente que se ha beneficiado de la generosidad de la FIFA, porque si algo tiene grande la FIFA es que es riquísima, enormemente rica en temas de dinero, y lo único que quiere evitar la FIFA, sobre todo después del escandaloso caso del FIFAgate, son los escándalos. Es decir, que si esto ha ocurrido, es porque definitivamente hay evidencias más que suficientes. La FIFA no se puede permitir, después reitero, de lo que aconteció en Suiza, donde dirigentes del fútbol mundial del Caribe, de Sudamérica, estando alojados en un lojoso hotel en Zurich, terminaron en una cárcel de Suiza. Por, soberno, lavado de dinero, corrupción. ¿Cómo se determina la intervención del FBI? ¿Por qué? Porque esas acciones fraudulentas, que le permitieron a estos dirigentes del fútbol mundial, manejar más de 150 millones de dólares, utilizaron el sistema financiero americano, y a partir de ese momento, los Estados Unidos de América decidieron intervenir junto con la justicia de Suiza. Y eso produjo que cerca de 20 dirigentes del fútbol mundial fueran enjuiciados y la mayoría de ellos están purgando prisión. En el caso, sería bueno que usted, a los que no conocen el mundo del fútbol, explicar un poco el rol de la Federación Dominicana de Fútbol, o sea, la entidad como tal y ese vínculo con la FIFA. Bien, creo que es importante decir que la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, es un organismo deportivo que congrega a 211 países. Para que la gente tenga conciencia, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, convoca a 193 países. Y la Cruz Roja Internacional, un movimiento humanista, solamente tiene 188. Es decir, que el fútbol tiene connotación verdaderamente internacional. Los brazos ejecutores de la FIFA en cada una de las regiones se llaman confederaciones. La confederación a la cual está escrita República Dominicana es la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y el Caribe de Fútbol. Y las federaciones, a su vez, están conformadas por las asociaciones. En este caso, en República Dominicana, 32 provincias, 32 asociaciones, que son las que cada cuatro años, en una asamblea eleccionaria, emiten el voto y eligen al Comité Ejecutivo, que es presidido por un presidente, en este caso, Osiris. Osiris, que fue reelecto consecutivamente cada vez, hasta votar 21. Y es importante puntualizar que todas estas elecciones, todos estos procesos eleccionarios, han sido fiscalizados y han sido validados por las autoridades del Deporte Nacional. Por lo tanto, dentro de esa elección no hubo ninguna anormalidad, porque la presencia del presidente del Comité Olímpico Dominicano, la presencia del representante de la ley... Digamos que le dio legitimidad, legalidad. Le ha bautizado como legítimo, sí. Pero, por ejemplo, ahora que hay una sanción contra el señor Osiris Guzmán, que es una sanción relevante, dada su edad, son 10 años apartados, se puede decir que casi es el fin del dirigiendo, tendría pocas posibilidades de volver a dirigir ese organismo, además del desprestigio, que eso incluye el pago de una multa millonaria. Quisiera saber si cuando usted conoció esa decisión, le extrañó. No, en absoluto. No le extrañó. No, me extrañó en absoluto. No puedo decir que me alegré. Como residente, como dominicano adoptado, me he alegrado de la medalla de oro de Félix Sánchez. Me he alegrado cuando los dominicanos escalaron el Everett. Se me engranuja la piel y me he sentido orgulloso de estar en esta isla. Pero cuando el día posterior a la sanción leo un periódico extranjero que tiene como titular dominicano sancionado por 10 años por corrupción, sentí el mismo sensación pero a la adversa, me sentía avergonzado porque formamos parte de la familia del fútbol. De una u otra manera, por acción o inacción, somos cómplices de esto que ha sucedido. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, para que usted nos detalle un poco, porque hay algunas aseveraciones de que si era político, un poco también los antecedentes, que probablemente por eso usted no le extrañó tanto. Ya había antecedentes conocidos. Yo quiero recordar cuando en el año, en marzo del 2016, cuando ya era candidato postulado por San Cristóbal, Osirio Guzmán da una rueda de prensa porque los locales han sido allanados por las autoridades. En cierto modo es como un campanazo para la FIFA. ¿Hasta qué punto eso, digamos, que fue el presagio, el camino que puso en la mira al fútbol en República Dominicana y en la manera en que se manejaba? Ese expediente no terminó en nada, como muchas cosas, no terminó en nada. Pero vale la pena recuperar de archivo al señor Osirio Guzmán, porque además es una manera de que ustedes vean como él piensa. Yo le voy a dejar con lo que él decía entonces en este video de archivo y regresamos de una vez en esta conversación con Jorge Rolando Bauger. ...cualquier tipo de pregunta. Lo primero es señalar que de todos ustedes conocidos y que la prensa ha desplegado de manera amplia el tema del manejo de los recursos que recibimos del Estado Dominicano a través del Ministerio del Estado de Deporte. Como ustedes conocen, el procedimiento que tiene el Estado Dominicano para el manejo de recursos se hace a través de los diferentes ministerios. Nosotros recibimos un aporte, una subvención mensual, donde el Ministro del Ministerio de Deporte, a cada una de las federaciones, se le hacen asignaciones para gastos en diferentes renglones que deben ser liquidados. liquidados para poder accesar a la siguiente subvención del mes que corresponde. De manera que la Federación Dominicana de Fútbol quiere aclarar de manera importante, de manera primordial, de que nosotros, del dinero recibido en el periodo que se señala, hemos llevado fielmente las acciones requeridas por el Departamento Financiero de Auditoría del Ministerio del Deporte. De tal manera que, como ustedes conocen, hay acciones de prerequisito para la entrega, de procedimiento para la entrega de los recursos que establece el Ministerio del Deporte y que ha sido acordado con nosotros. De manera que, nosotros le hemos entregado, formalmente, de esta forma, mensualmente, toda la información requerida para liquidar lo que es la parte financiera. De igual manera, manejo de otros fondos que tiene la Federación, en el caso de la FIFA, fondos internacionales. ¡Gracias!